¿Qué pasaría si tuvieras sangre RGB? En medio de la noche te despiertas y tu cuerpo está brillando. ¿Cómo es que esto sería posible? Ventajas, desventajas... ¿Y qué pasaría con nuestros 3 centímetros? Te paso contexto en colaboración con mi profesor de química. Hola. Esto sería posible gracias a la bioluminiscencia, fenómeno biológico que le permite a un ser vivo generar luz natural, como las luciérnagas. A nosotros no nos instalaron esos mods, así que no podemos brillar. Pero ¿es posible que un sujeto biológico brille? Aunque la voluntad de Dios no era que brillara, ¿ha pasado alguna vez? Sí. Tu ADN debe de ser modificado. Si tu código genético dice que va a producir luz tu sangre, lo va a hacer. A través de la modificación genética, cuerpos biológicos sin bioluminiscencia han obtenido esta capacidad, como algunas plantas y ajolotitos. Solo necesitarías dos ingredientes. Necesitas la luciferina. Llega la luciferasa, la hace brillar en presencia de oxígeno, pero para esto necesita... ATP, lo cual, en resumen, es el costo energético de una reacción química. Y la reacción química que necesitas para tener venas RGB, gasta muchísimo ATP. Por ende, gastarías bastante energía, teniendo que comer más comida menos prima. Pero oye, ¿tus venas se verían así? Si la idea de ser modificado biológicamente no te gusta, te puedo ofrecer otra alternativa para aumentar tus FPS. Puedes meter bacterias en tu sangre que sean bioluminiscentes, como los titoplanktons, son esos que se ven en este mar RGB. Pero al ser un ente externo, nuestro cuerpo los vería como invasores y se agarrarían constantemente a vergasos con nuestras defensas, generando que estés todo el tiempo caliente. Y no como yo cuando veo a la tía turbina. Caliente por temperatura. Pues esto es lo que pasa con el cuerpo cuando estés infectado. Pero digamos que todo esto no te importa. Me vale B. Ya tienes tu sangre RGB. ¿Qué ventajas y desventajas tendrías con esto? Ventajas. Debido al flujo de sangre, tendrías una apariencia gamer muy intensa al correr, levantar pesas, etc. No necesitarías una linterna en el fondo del océano o en lugares oscuros. Casi todo tu cuerpo estaría iluminado debido al grosor promedio de 0.1 milímetros en la piel, a excepción de zonas como la planta de los pies. No podrías dormir debido a la luz que tendrías hasta en los ojos. Podrías quedar ciego por esto mismo. Y hay una posibilidad de que se filtre un poco de luz ultravioleta en el espectro electromagnético de la luz, lo cual te haría un Chernobyl caminando por la radiación, haciendo daño a tus células en todo lugar al que la sangre pueda llegar. Cerebro, corazón, hígado, generando un posible cáncer en todo tu cuerpo. Incluyendo... Ok, ya hablemos de eso. ¿Qué pasaría con el p***o? ¿Y por qué también es una desventaja? Esta parte del cuerpo cumple con dos características, piel delgada y mucha sangre. Por ende, sería una de tus partes más radioactivas y brillantes del cuerpo, al estar activo, claro. Y dile adiós a la discreción, ni los mejores calzones podrían contener su brillo. Si ves a la que te gusta, si es tu turno de exponer en clase, en resumen, creo que esto es una desventaja. Bueno, ahora ya sabes qué pasaría si tuviera sangre RGB. Edité este video con mucho cariño, en agradecimiento por llegar a los 50 mil suscriptores. Espero en verdad que les haya gustado. Pueden apoyarme suscribiéndose y dejando su like. Aquí los comentarios del video pasado. Les mando una nalgada esquizofrénica. ¡Saludos desde el Anexo!